Por suerte, bueno, se arrancó con la obra. La primera parte de la obra es el armado con chapas de colores, un armado perimetral de todo el predio, de todo el estadio. Y lo importante y lo bueno es las novedades con el piso. El piso de madera, vinieron los de la empresa Nordic, que son especialistas en colocación de piso, de espacios deportivos. Y bueno, recomendaron dejar el piso de madera, así que el piso de madera va a quedar. Y arriba del piso de madera se le hace un tratamiento con una masilla, donde hay algunos huecos, y se sacan algunas maderas que, bueno, que no están en condiciones y cambian por algunas nuevas. Y después se le pone un vinílico de 1.8, de espesor, todo arriba del piso. Queda abajo, pero no se va a ver. El piso no se ve. El vinílico va pintado con algún color que se elija, y después delimitado las canchas por líneas. La función del piso de madera va a quedar para tener menos rebote, menos impacto, la parte del sonido también. Y después, bueno, comentó que era una lástima sacar el piso, y que se podía hacer de la forma que ellos dijeron. Así que, bueno, ya está casi seguro que queda así. La otra alternativa era sacarlo y construir una base distinta con el vinílico. La otra alternativa era sacarlo, hacer toda una carpeta de cemento arriba, y después poner el vinílico. Claro. La otra alternativa, sí. Con respecto a la cuestión del alambre perimetral, bueno, se ve que está en algunos sectores bastante dañados, es un alambre que tiene muchísimos años. Han decidido, digamos, resguardar un poco lo que tiene que ver con la estética, pero también con la seguridad. Me imagino, esté reforzando esa zona. Sí. Bueno, ya a principio de año, ya se fueron cambiando partes de alambre, todo el perímetro de la pileta se fue cambiando los paños de alambre, se fueron cambiando algunas columnas, algunas se fueron reforzando. Y aparte de la estética, como decís vos, porque son chapas que van a medir dos metros de alto por uno de ancho, va una chapa, un espacio vacío de un metro, otra chapa, otro espacio vacío, así todo el perímetro. Son las chapas que tienen los techos de la casa de colores, bueno, esas chapas que ya vienen pintadas. ¿Por qué se ha decidido hacerlo de esa manera? Bueno, ya estaba en el proyecto, ya estaba, ya estaba establecido así. Fueron sacando ideas, por lo que tengo entendido, de otros lugares de la Argentina. Así que, bueno, se eligió ese, quedaba muy lindo en el proyecto también. Bueno, con posterioridad también se va a construir una, no sé si eso ya está previsto en esta etapa, digamos, pero un edificio para oficinas, ¿no? Eso va a estar en la zona de la calle, viene a ser... Allá a Bozano. Bozano, en la calle Bozano. Sí, 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 está establecido también en la primera etapa, sobre calle Bozano, una oficina aproximadamente de 40 metros cuadrados, que vendría a ser la entrada local del estadio, por donde ingresan los chicos que vienen a la escuela, al lado donde está el sector de la cantina, de la parrilla, bueno, vendría a ser esa zona. ¿Eso qué objetivo va a tener? ¿Qué función va a cumplir esas oficinas ahí? Van a ser oficinas de la dirección de deportes. Por ahí las instalaciones actuales quedan un poco chicas y han decidido ampliarla. Queda chico, se necesitan espacios para materiales, estamos compartiendo con el CEP, y en verdad los dos necesitamos espacios, ya nos quedamos sin espacio, bueno, todo va creciendo, gracias a Dios, y bueno, así que nos vamos a mudar, si Dios quiere, pronto a las oficinas.